Muy buenas a todos y bienvenidos a Chess on My. ¿Puede el árbitro de un torneo prohibirte caminar? No es una ronda polémica del torneo de candidatos, me parece surrealista lo que ha pasado realmente, y es que Firucha se queja de que el árbitro le apercibe de que está caminando, de que está haciendo mucho ruido con sus zapatos al caminar, y que un jugador, en este caso Nija Tabasso, se ha quejado de que le molesta el ruido que hace Firucha al caminar. Para empezar, quiero lanzar una pregunta al aire que me gustaría que me comentarais vuestra opinión en los comentarios, y es que hasta qué punto el árbitro puede intervenir para percibir a un jugador respecto a un comportamiento u otro, entendiendo, por supuesto, que el árbitro tiene la libertad para preservar las condiciones óptimas de juego, que el desarrollo de la competición se desenvuelva de la forma más natural posible sin que ningún jugador se sienta perjudicado, sin que ningún jugador se sienta molestado. La cuestión es la amigüedad aquí llega en qué punto se puede considerar que está afectando al transcurso natural de la competición, el ruido de los zapatos de Firucha. Me explico, la cuestión es que todo el mundo hace algún tipo de ruido, evidentemente, en su día a día, en una competición, de forma consciente, inconsciente, lo que sea. Ruido que os hay de todos tipos. Podemos hablar del típico que toma el té durante la partida y con la cucharita hace así, tic, 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 eso es un poco molesto para algunos, podemos hablar del que camina muy fuerte, del que camina y tiene los zapatos, como en este caso, Firucha, que por el material que son, te hacen más ruidos que otros, yo qué sé, del que suspira, del que respira fuerte, del que incluso murmura para sí mismo, etc. O sea, ruidos hay de todos los tipos. La pregunta es en qué punto puede apercibirte el árbitro, de que está haciendo ruido y hasta qué punto el tema de apercibir a alguien no es una molestia, es a alguien también, porque así como a Bassov le molesta que Firucha camine tranquilamente por la sala, a Firucha le molesta que alguien vaya y le diga que esos zapatos hacen mucho ruido y que él no debería de caminar más. Luego os diré lo que me parece personalmente bien, pero me gustaría mencionar lo que dice Firucha en su escrito, él se queja en Twitter, en su red social de Twitter, y dice lo siguiente. Pero con esa acción del árbitro principal, Margettis, hacia mí durante el juego. A mitad de partida, en el momento más intenso, cuando caminaba mientras Ian pensaba su jugada, el árbitro principal se acercó a mí y me dijo que no caminara más, porque mis zapatos hacían ruido en el suelo de madera. Me dijo que no caminara y que trajera zapatos nuevos para mañana. Pero mis zapatos han sido aprobados y los uso desde hace más de un año. Esto me supuso una gran distracción durante la partida y perdí completamente la concentración. Le dije a uno de los organizadores que este árbitro debe ser castigado. Mucho ojo a lo que dice que sus zapatos han sido aprobados. Esto se puede pensar lo que está diciendo. Que tienen que aprobarte antes de ir a la partida de los zapatos. Te dicen, sí, son bonitos, es lo que los puedes poner. Estos hacen un ruido medio, así que está bien, pero cuidado. Estos hacen un ruido demasiado alto, así que esos no puedes ponerlos para jugar al jadrez. O si te los pones, no camines. También puede ser, puedes ponértelos, pero no caminar. Estos zapatos están bien. Puedes caminar hasta 15 veces durante la partida, etc. O sea, no tendría ningún sentido. No es que Sirucha se refiera a eso, no es que hay unos zapatos reglamentarios como en el fútbol o como en otros deportes en plan de, mira, es que ponerte esto, si no aquí no camines más. No. Se trata de que cuando vas a la sala de juego en esos torneos hay un código de vestimenta. Entonces, bueno, te van muy bien. Y dices, vas bien, vas elegante, a la ocasión, pasa o no. No me gustan tus pantalones cortos. Vete y te hagan de eso. Por supuesto, te lo dicen de otra forma, pero la cosa es que hay un código de vestimenta y te obligan a cumplir los estándares para poder acceder guapeno a jugar. Esto me parece bastante bien porque al final está bien preservar la imagen, la imagen de seriedad, de la JV, del corte de caballeros, de la elegancia, etc. El asunto es que, claro, te han visto con los zapatos, te han escuchado entrar, te han escuchado el tic-tic-tic-tic, no te han dicho nada mientras estás jugando, estás pensando, estás concentrado, llega alguien, aunque sea en un susurro, te dice, oye, no camines más, evidentemente es una restricción a tu libertad. Yo creo que tiene que ser tenida bastante en cuenta. Desconozco, por supuesto, el ruido que hacían los zapatos de filucha, pero para mí tendrían que hacer un ruido especialmente alto, especialmente molesto y especialmente fuera de lo común, ¿no? A no ser que traigas una maquinita de contador, o sea, de medidor de decibelios, tiene que ser un ruido muy estridente, muy, muy, muy pronunciado, porque si no, para mí, la coacción a andar es mucho mayor a que escuches el repiqueteo de unos tapatos. Filucha, además, va a añadir una cosa bastante interesante. Yo ya recuerdo alguna polémica con el tema de Filucha, recuerdo un tratal estilo que el árbitro le molestó durante la partida, etcétera. Yo he visto jugar a Filucha en vídeo y tal, bueno, todos lo hemos visto alguna vez y tal, no me parece un jugador que esté haciendo excesivo, un excesivo número, o sea, excesivo teatro, como para percibirle tanto, ¿no? Pero bueno, aquí de Filucha dice algo muy interesante, dice que todas estas cosas poco profesionales me están sucediendo en casi todos los torneos y realmente me están llevando al punto de la expulsión. Vamos a ver, por supuesto, también la versión de Danis Marletis, que es, pues en este caso, el árbitro, y dice que los suelos chirrían un poco y los jugadores están acostumbrados. Pero que, pues en el caso de Filucha, sus pesadas eran muy pesadas y, bueno, también asegura que se dio cuenta incluso antes de que el otro jugador que se quejara y que, bueno, que no sabía muy bien si decírselo o no o no y que sus pesadas se podían oír y sonaban como si llevara gotas, no sé qué palabra usar, pero eran fuertes, por así decirlo. Entonces comencé a preocuparme un poco. Como árbitro principal tengo algunas responsabilidades. Una de ellas es proteger a todos los jugadores del torneo y la integridad del juego. Tuve que tomar una decisión. Está molestando más de lo que yo le molestaría a él. Comenta que le dijo tal vez mañana si tienes unos zapatos más suaves podrías considerar probarlos. Eso es todo lo que hice. Hice dos sugerencias, de ninguna manera le di un ultimato. Me parece interesante y esto es otro punto de debate que Cirucha dice que son unos zapatos de hombres normales y que en el candidato es femenino y llevan tacones y los árbitros no hacen nada. Todavía no es curioso porque es cierto que los tacones en este caso suelen sonar más que los zapatos de hombres. Aunque los zapatos de hombres también tienen un poco de tacón, algunos de ellos o sea, tía de todos y también suena. Realmente es eso. Al final, todos hacemos ruidos lo que comentaba antes, involuntarios, voluntarios. El tema está y para mí en lo que hay que poner la norma y no dejarle tanto, digamos, tanto peso en la decisión al árbitro porque al final el árbitro tiene unas normas muy genéricas que él haga un poco lo que vea que afecta más lo que vea que afecta menos y al final el árbitro yo entiendo que está en una encrucijada. Claro, ¿cómo decide el árbitro? ¿Qué le va a molestar? Si a Firucha lo aperciban o a Basol tendrán que aguantar el ruido de los zapatos. Es muy, muy complicado. Para mí, ya digo, para mí creo que no permitir andar a alguien es un derecho. Es que andar es un derecho muy fundamental, es muy difícil que puedan aumentar. No, no, no puedes andar, no. De hecho, hay torneos, por cierto, muy interesantes que yo veo jugadores descalzos y hay torneos que se permite o parece que se permite porque hay unas alfongas así muy bonitas, muy elegantes, tal, y ahí hay jugadores que van descalzos. Entonces, claro, también esto habría que ver el tema del olor, etcétera, porque es lo que digo, al final hay que poner unos estándares mínimos y tratar de guiarte por ellos y sobre todo creo que hay que tener cuidado con el tema de por qué apercibes a la gente. así que en este punto yo me sitúo más a favor de permitirles más libertad a los jugadores a la hora de caminar, a la hora de moverse, a la hora de poder ponerse unos zapatos u otros evidentemente mientras no sean, a ver, ni que lleváramos unos zapatos metálicos, ¿no? que ni que estoy ahí zapateando, o sea, claro, habría que ver todos los casos y tal, pero eso, que mientras te hayan permitido entrar a jugar así, mientras te hayan permitido tal, yo pienso que no no puedes no puedes apercibir a un jugador por ese motivo. En todo caso, por supuesto, estoy abierto al debate, me encantan estos debates que creo que ayudan a construir una comunidad donde tengamos en cuenta muchos puntos de vista, tengamos en cuenta todo lo que pudo llegar a suceder en un torneo y ajustar las reglas a que todos nos sentamos lo más cómodos posible. Espero vuestros comentarios, vuestros likes si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo de esta semana. Hasta luego. Adiós.